Concurso de Arquitectura e Intervención Urbana 2015 El Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con la Autoridad del Centro Histórico, Autoridad del Espacio Público y Escuela Digital, te invitan al quinto concurso de Arquitectura e Intervención Urbana, Distrito Argentina, Centro Histórico, Ciudad de México, que consiste en desarrollar una propuesta que ayude a mejorar la calidad de este espacio público. Informes en www.escoladigital.com.mx Síguenos en Facebook y Twitter, Escuela Digital, aumentando la recuperación de espacios públicos.